Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, os he hecho una pregunta en comunidad de... Bueno, que os he explicado que tenía tres vídeos para enseñaros con unas comparativas, ¿vale? Una comparativa de alimentación, una comparativa de limpieza y una comparativa de higiene personal, podríamos decir, o higiene en general, ¿vale? Yo os voy a enseñar lo que tengo aquí, primero irá el de alimentación, porque si no se van a poner las cosas malas Y después, pues bueno, ya veré cuál es el más votado, de momento ha ido ganando, se ha puesto en primera posición el de alimentación Cosa que agradezco, porque si no se me iban a caducar las cosas Y bueno, son productos que yo suelo utilizar, ¿vale? Y bueno, yo simplemente lo he comprado en tres supermercados diferentes, ya sabéis, Lidl, Carrefour, Mercadona Y os quiero dar yo mi opinión, de qué es lo que me parece, cuál nos ha gustado más, cuál está mejor, cuál es su precio Y así, ¿vale? Son cosas, pues eso, que nosotros solemos utilizar, que sé que lo voy a gastar Y, pues eso, que simplemente quiero daros mi opinión y enseñaros que a veces, pues, también solamente se muestra Lidl Mercado No Mercadona Lidl, hay más supermercados, evidentemente Y yo, pues, estoy abierta a probar otros supermercados Pues venga, comenzamos Vale, en estos vídeos, ¿qué es lo que vamos a ver? Por aquí veis que está la zona de alimentación La zona de higiene personal Estos productos ya los habéis visto en la compra Y los de limpieza, ¿vale? Os voy a enseñar un poquito qué es lo que yo he cogido Y luego, cada... ¿Cómo decirlo? Cada grupo tendrá su vídeo, ¿vale? Este es en general, para que sepáis de qué va a ir el asunto Vale, he cogido pan bimbo, pan de molde Porque en casa se consume bastante Y, bueno, yo quiero compararlos ¿Vale? Estos tres Mercadona, Carrefour, Lidl Luego también los yogures griegos Sabéis que compro muchos Y como veis Los de abajo son de Lidl, Mercadona Estos son de Carrefour Los de Carrefour vienen de cuatro Ya no vienen seis, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya iremos hablando De cada cosa, ¿vale? Yo ahora simplemente os estoy mostrando Lo que yo voy a comparar Y aquí, ¿qué tenemos? Pues esta fila es de leche normal, ¿vale? Semidesnatada, pero normal La que yo utilizo en casa Y la de sin lactosa ¿Vale? Pues bueno, este será el primer grupo Que vamos a comparar Luego tenemos por este lado La zona de higiene ¿Y aquí qué voy a comparar? Voy a comparar las toallitas para el baño ¿Vale? Aquí tenéis las tres Voy a comparar los sprays desenredantes Voy a comparar Acompañar, sí A comparar los acondicionadores ¿Vale? Que los tenéis aquí A ver Voy a comparar también por aquí El papel higiénico En Carrefour no había de seis Tuve que llevarme el de doce Pero bueno Aquí tenéis el de Carrefour Este es el de Lidl Y este es el de Mercadona Y también voy a comparar Que los voy a bajar Los discos desmaquillantes ¿Vale? Mercadona Lidl Carrefour Vale Pues dejando esto a un lado A ver Porque es que ya ni me cabe ¿Qué más voy a comparar? Voy a comparar los de limpieza ¿Vale? No quiere decir que lo que no veáis aquí No lo vaya a comparar Si esto os gusta Y de verdad os apetece Yo os invito Que en este mismo vídeo En la cajita de descripción En la cajita de descripción No mire ya Abajo en comentarios Me digáis productos Que os gustaría que yo comparase Productos asequibles No me pidáis que compare Un jamón de 5J Porque eso no lo voy a hacer Vale Bueno Supongo que ya me entendéis ¿Vale? Pues yo que sé Aquí me faltaría el jabón Para la lavadora Aquí a lo mejor Pues un champú de pelo O un agua micelar Aquí pues yo que sé Un tomate frito ¿Vale? Lo que se os ocurra Y yo ya decidiré Vale Voy a comparar Estos fregasuelos Los que son la imitación A la Sebi En Carrefour No estaba el rosa Así que tuve que coger el naranja Pero bueno Este ya veis que yo ya lo estoy utilizando Es de Lidl Es de Lidl Mercadona Carrefour Los ambientadores ¿Vale? Mercadona Lidl Carrefour Y los suavizantes Para la ropa En este caso En el de Carrefour No quise coger Ni el azul Ni el spa Quería otro olor ¿Por qué? Pues para saber si realmente Huele o no huele Porque yo ya Con estos olores Estoy muy familiarizada ¿Vale? O sea Ya Estoy muy cansada De olerlo Entonces yo quería Otro olor Para ver si realmente Se queda en la ropa Vale Pues tenemos este El azul de Mercadona Y el spa De Lidl Que sabéis que me encanta Pues nada Estos van a ser Los productos Que yo voy a comparar ¿Vale? Limpieza Higiene Comida Y empezaremos por estos Para que no se pongan malos ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno Pues yo lo voy a probar todo Yo y mi familia Y os daremos la opinión ¿Vale? En esto exactamente Lo mismo Y en esto Bueno Esto voy a ser yo Más la que lo pruebe También os comentaré ¿Vale? Vamos a ver Olores Precios Durabilidad Y aquí exactamente Lo mismo Esto pues si rasca No rasca Si deja Hebritas Del algodón O no Las toallitas Si son más finas Más gordas Se rompen Se rompen Se rompen Se rompen Menos Si son más fáciles De sacar O no Los suavizantes Pues lo mismo El spray Desenredador Igual Si huele bien Si no huele bien Si realmente Desenreda Aguas de echar Y el papel higiénico Pues lo mismo Si es más gordo Más finito No Cuanto dura Y cuanto no Estas cosas Bueno No tardaré mucho En haceros las reviews Porque bueno Esto a la que lo pruebas Un par o tres de veces En una semana Lo tendré listo Seguramente Los iré alternando Con los blogs Como os he dicho Y aquí exactamente Lo mismo El pan de molde A mi marido Le encanta Así que va a ser Un buen catador Los yogures griegos Yo y mi hija Exactamente lo mismo Leche Aunque parezca que no A veces el sabor Varía bastante Y la de sin lactosa Para mí Que tengo intolerancia También os podré decir Cuál es mejor de sabor Y cuál no Pues nada Aparte de Precios Y demás Pues este va a ser Los nuevos Vídeos Perdonar Decía Que estos van a ser Los nuevos vídeos Que tenía pensados Hacer comparativas Creo que a todos Nos viene muy bien Que casi siempre Solemos enseñar De los mismos Supers Las mismas cosas Y abrir un poquito El abanico A otros sitios También está bien Y bueno Lo dicho Que abajo En comentarios Me digáis Pues mira Mireia A mí me gustaría Que comparases Yo que sé Las toallitas De bebé Porque yo también Las uso para Miley Pues eso Las toallitas de bebé O el jabón De la lavadora O el Yo que sé La pasta de dientes El champú De pelo Lo que a vosotros Os apetezca Siempre y cuando No sea Lo que os he dicho Un jamón De cinco jotas Porque eso No lo voy a comparar ¿Vale? Tienen que ser Cosas Asequibles Y que esté A la mano De todos Y que sepáis Más o menos Pues que yo Suelo Coger ¿Vale? Me lo dejáis Todo abajo Y yo haré Una selección Y bueno Pues puedo ir Probando productos Y daros Mi opinión Igual que hice Con lo del café ¿Vale? Pues nada Hasta aquí Este vídeo Si os ha gustado Espero que le deis A like Suscribiros Al canal Y nos vemos pronto Con las reviews ¡Chao!